Pues el día de hoy estoy muy contento, estoy con una grandísima cantautora mexicana, Rosalía León, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien Javier, estoy muy contenta también de aquí de poder charlar contigo, gracias por esta cordial invitación. No, 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 al contrario Rosalía, platicábamos hace ratito que bueno, mi encuentro con tu música fue a través de César Huesca y vaya que me había perdido de mucho y quiero felicitarte por todo lo que estás haciendo y justo te quería preguntar en qué momento de tu carrera te encuentras, cómo te sientes. Pues me siento feliz, pero también me siento siempre con más necesidad cada vez, yo empecé este proyecto de guitarras con solo dos guitarras siempre y además que sonáramos muy parecido desde el disco a en vivo, eso era mi proyecto. A mí me pasaba que de repente de más chavita decía, híjole, el disco suena muy bien, pero pasa y ves al grupo y suena diferente, tanto como para bien como para, quién sabe, ¿no? Y me había enfocado en decir, mi verdad será solo dos guitarras y nunca más, este, y no poner más guitarras, esa era mi verdad. O sea, pero a la larga cuando tocamos en vivo, nosotros doblamos guitarras, ¿no? Claro. En mi caso y todo y a veces yo creo que más ahora me he dado más permisos de, pues ahora sí que llevar mi verdad como voy creciendo y como voy aprendiendo y como también voy conociendo otros músicos. Y las posibilidades que tengo también, yo ahorita siempre ocupo una guitarra sin pedales, siempre es como la idea de sonar muy tradicional, muy orgánica, para entonces hacer esta amistad con las guitarras eléctricas que sí ya vienen pues lleno de sus efectos y demás, para entonces llamarnos rockeando el folclor. Pero realmente lo que yo hago es una, es música muy desde mi corazón y desde mi punto de vista. Oye, Rosalía, justo te quería preguntar, me parece que salir a un escenario con una guitarra a veces puede representar creo que un reto más grande, ¿no? En el sentido, bueno, en este caso ahorita está saliendo con, son tres guitarras en tu show, pero aún así me parece que cuando hay más instrumentos te puedes dar el lujo quizás de cometer más errores y que no se sientan tanto, ¿no? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo te sientes de salir y pues estar prácticamente desnuda con tu instrumento en el escenario? Tienes toda la razón, hay mucha responsabilidad y grandes personajes me han dicho, ¿por qué si estás así? ¿por qué no te pones un vestido largo? Y tienes atrás a tus músicos, ¿cuál sería? Pero primero porque me gusta mucho, además de que lo hice mucho más chavita en Estados Unidos, yo cantaba con mi guitarra, canté mucho en la calle y yo creo que pues me siento como muy feliz de poder hacer las dos cosas, aunque tiene que haber más concentración, más ensayos también con las otras guitarras, lo que es el ensamble Y pues yo creo que la responsabilidad también de ser una mujer como con ese instrumento que también puede ser un arma positiva, es lo que a mí me gusta y no veo ese reto, o sea, no veo quitarme ese reto Casi siempre cuando me han invitado también a participar en álbums, les digo, bueno, pero también puedo tocar mi tarta Estamos juntas las dos Y vieras que me dicen, ah, bueno, está bien, pero muchas veces solo me invitan a cantar, qué sé yo, y es algo que creo que también es positivo para representar una generación, además también como cantautora, ¿no? que toca su guitarra Oye, Rosalia, te quería preguntar, ¿cómo visualizas el panorama de la industria musical en estos días? No, porque me parece que, digo, tu género, es que yo no podría catalogarte como en un género, ¿no? Pero tu obra me parece que va un poco en contra a veces de lo que está sonando hoy en día, ¿no? Entonces, digo, lo cual a veces es mejor, ¿no? Pero tú, ¿cómo visualizas el contraste de la industria con tu música? Tienes toda la razón, yo de mucha vida entras y dices, bueno, sos músico o música, ahora quiero proponer mi forma de escribir, mi forma de que comprendan como mi puente en cuanto a proyecto, a proyectarme Y luego entras en, bueno, pero ¿qué tipo de música haces? ¿Por qué? Porque llega el momento en donde sí, simplemente antes en los discos nos decían, bueno, ¿y en qué lugar te ponemos? Antes había algo que se llamaba World Beat Music, ¿no? Música del mundo, pero ahora ya no está la música del mundo Y pues sí, también nos han descartado o han descartado álbumes en lugares tan importantes como los Latin Grammys Porque quedas así como en un limbo, no eres ni rock, ni eres folclor, ni eres cantautor Ni eres pop, por supuesto Ni eres pop, es más, nos han puesto en alternativa Híjole, yo, es que sí, 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 es un tema complejo Es un tema y lo empiezas a comprender hasta que ya estás ahí porque también quieres participar en estos grandes lugares Primero para que te escuchen y para que también pues sigas creciendo, ¿verdad? En todos los aspectos Pero también no te puedes desanimar porque pasa igual con los conciertos Los conciertos, entramos en un área muy cool, cultural porque no, nos la, les decimos que la van a pasar increíble Pero a veces dicen, híjole, ¿qué será? ¿Será folclor? ¿Será como que hasta que te escuchan? ¿Comprenderías lo que hacemos? O lo que estoy yo proponiendo en mis canciones Que, pues, que salen del corazón, que es una celebración para la raíz mexicana La música, pero que también, pues, tiene que evolucionar Yo creo que evoluciona Hay gente que me ha dicho que mis letras son muy científicas Ok Porque, porque hago pensar a la gente Pero bueno, pues, qué mejor que hacer pensar a la gente Reflexionar como cuando ves una película que dices Híjole, no, no se me había ocurrido pensar esto tan importante Y eso es lo que a mí me gusta dejar pensando la gente Y también motivados y orgullosos de ser mexicanos Entonces, llega un momento en que yo lo que hago es música Pero comprendo el punto de vista que tú comentas De que no podemos estacionar en algún lugar Mi concepto o mi proyecto Sí, es que, digo, yo lo he estado como reflexionando mucho, ¿no? De, ahora, estamos muy acostumbrados A catalogar todo en un cierto lugar, ¿no? Lo cual creo que está mal, ¿no? Y ese ejercicio me pasó ahora que conocí tu obra Y yo empezaba a pensar en dónde la colocaría, ¿no? Justamente Pero me parece que eso es más mágico A decir, ¿sabes qué suena forzosamente a esto, no? Ahora, te quería preguntar, Rosalía Previo a que empezáramos a grabar Platicábamos justo de la magia de la música mexicana, ¿no? En tu obra, ¿qué abona toda esta mexicanidad? Pues, mira, te puedo contar que La visión de hacer música mexicana Es primero porque parte del mexicano que vive en México, en mi caso Yo vivo en México, mucho tiempo viví fuera Entonces, realmente lo que vivo hoy es Por eso es música mexicana Porque soy una mujer que Que está viviendo todo lo que recibimos diariamente Y que quiere exponer Quiero exponer sobre todo Amor, paz, generosidad Esa es el primer impulso Pero sí es un México moderno y alternativo en este caso O un México que parte también desde la ciudad Porque ha sido mi música una investigación Si yo te propongo que canto en náhuatl Es porque tuve que investigar Y tuve que ir a También a tomar una clase Y a que me enseñen a pronunciar Y a que me enseñen también A cantar con el debido respeto Para que los mismos náhuas Tanto me entiendan Como también yo A las nuevas generaciones Decirles lo que yo quiero proponer Que es, por ejemplo Una Xochipitzagua Que es ya una canción Patrimonio Cultural de México Que es intangible Pero porque le estamos poniendo algo Tan transgresor Como una guitarra eléctrica Y que la gente Tanto mayor Como los más chavillos No sientan Que se está distorsionando La música mexicana Es para mí Una forma de ver la música mexicana Es un estar feliz Es un estar de buenas Es un pasarla bien Pero evidentemente Siempre va a estar el mariachi Siempre va a estar el guapango Mucho o tradicional totalmente En este caso Me doy mis permisos Mis caprichos Mis invitados Es un proyecto Que sale totalmente De mi corazón Y siempre Te digo Por investigación Hice, por ejemplo Una pirecua Que próximamente va a salir Donde ya está tocando Una guitarrista Jazzista Mimi Fox Pero pirecua Es una Quiere decir Canción En purépecha Y tuve que estudiarlo Y yo esa la escribí Y es un lulabai Es una canción de cuna Pero tiene un trabajo Amplio Y previo Donde cantas español Y purépecha Y donde Tienes que rimar O sea Para mí Siempre es un reto Es un challenge Pero me gusta Y sobre todo Siempre aprecio Cuando alguien me dice Estás algo mal ¿Por qué? Porque Porque puede que yo No lo sepa todo Pero siempre que ya sale algo Es porque para todos lados Le investigué Le pulí Le limpiamos Y para todos lados Musicalmente Y también Líricamente Y también También cuando hago Por ejemplo Los arreglos A la música mexicana Tengo un amigo Muy importante Que se llama Daniel Barjo Que me ayuda también A los arreglos Y pues La música que hago Yo creo que es también Para celebrar Esa 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 Oye Rosalía Justo te quería Preguntar Sabemos Que es un gran reto El tema De De hacer música Puedes decir En este caso En Náhuatl En Purépecha Por el tema De De que los mexicanos Es algo que respetamos Muchísimo ¿No? ¿Cuál fue el reto Más grande De 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 Trasladar tu obra Pues estos Lenguajes Ancestrales Pues cada vez Es Cada vez que la cantas De hecho Ese es el reto Y sobre todo Que no parezca Ni De ninguna forma Que Que quieres Parodiar ¿No? Porque a veces Se puede parecer Que bueno No Al contrario Yo creo que El reto es Pues sí Te digo Investigar Bastante El porqué El ponerte También la camiseta Pero por ejemplo Yo te puedo decir Que el reto También no es Que yo me he visto De otra forma Me he visto Como una persona Que vive En la ciudad ¿No? Pero Que tiene Ese gran aplauso Por esta música Y por la 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 gente Que tiene Esa lengua materna Que también Que también he invitado A cantar Y que también Pues siguen siendo Mis maestros En ese aspecto Yo creo que es Un reto Todas las veces Platicarte Todas las veces Cantarlo Todas las veces Decirle por ejemplo A mis guitarristas Vamos a hacer esto Y que también digan Ay mira Eso es México O sea México Es amplio Amplio Y Y encima En México Vivimos gente Que Queremos también Hacer este tipo De fusiones Nuevas Si es que A mi Por decir Es un tema Que a veces Digo Desde una visión Como Pop Es delicado Tomar ¿No? Por el tema De que Rebasar la línea Entre Entre que Que las culturas Se puedan sentir Agredidas O no Me parece Que es muy delgada Y hay que tener Como una visión De Pues como De mucho respeto En ese sentido ¿No? Y Y la verdad Es que te felicito Y como mexicano Pues te agradezco Que Artistas como tú Sigan Reviviendo Este tipo De lenguas Y este tipo De culturas Con la música Actual ¿No? Que increíble Que hagas Esa fusión Ahora Rosalía Quisiera ir Un poco A las bases Dejando a un lado Que tú eres Cantautora Compositora Guitarrista Para Rosalía León ¿Qué es la música? Pues para Para mí La música Es mi Mi forma De vida Desde los Catorce Quince Años Y es la Única Forma Que veo Para vivir También Ha sido Mi compañera Porque Cuando yo Viajé De muy chavita Pues estuve Sola Por mucho Tiempo No estaban Mis papás Ahí Y Creo que También ha sido La forma También De pisar Tierra Nunca Desviarme Del camino Y decir No Pues es como No estaban Mis papás Que se divorcian Entonces de repente Te vuelves Lo que no quieres ser Yo creo que la música Ha hecho la mejor Versión De mí Y trabajo También Para Para hacer La mejor Versión De la música Que hago Entonces yo creo Que vamos De la mano Y es para mí Tanto un honor Como también Mi forma De comer Mi forma De trabajar Y tu forma Creo que más Honesta De entregarte Al mundo Al final Del día Porque O sea Tu versión Quizás más Honesta Es la música Y además Entre más Sabes Pues más Responsabilidad Y más Yo te diré Que más chavita Pues hacía un poco A lo mejor Más cosas Atrevidas Y ahora Ahora las investigo Más Y ahora ¿Por qué? Porque entre Más la conoces Pues más Te das cuenta Que también Hay que Respetarla Aunque la estilices La estás estilizando Y que ahora Que eres agresivo Y transgresor Y vámonos Con la armonía Moderna Y otra vez Regresas también A la armonía Tradicional Porque a veces También hay cosas Que si no Nos suenan A Justamente Quería ahondar Esa parte Rosalía ¿Cuál fue O cómo fue Tu educación Musical O sea ¿En qué momento Descubres Que Que te atrae La música Como A nivel Ejecución Y cómo vas Evolucionando? Ha habido Creatividad Yo creo que El El que más Necesita Se vuelve Creativo Yo Primero Cantaba Y A la A la Necesidad De que Pues siempre Tiene que haber Un acompañante Ya sea En piano O en guitarra Pues Pues Alguna vez Un Un párroco Me dijo Pues tú vas a tocar La guitarra Y yo nada más Cantaba Y además Cantaba bien fuerte ¿No? Ya ves que En las iglesias El que canta Más fuerte Y yo pues Feliz Cantaba Y cuando Me ponen A mí Me sentí Como Muy feliz De esa Responsabilidad De que Me empezaron A enseñar Guitarra Y De entonces Quise tomarlo En serio Me metí A la Libra De música Estuve Estuve También En la Nacional De música En los Cursos Sabatinos Era muy Chiquita Después Empecé A tomar Cursos Ya Privados Y cuando Me fui a Estados Unidos Me fui tan chavita Que Empecé A tomar Clases Privadas Con Ciro Hurtado Que es un Guitarrista Especialista En la música Folclórica Él es peruano Ok Y Él Pues ahora Sí que Él me enseñó Pues realmente Él es Yacista Pero también Su base Es el Folclor Y El afro Que es el Afro peruano Los valses Y también Le gusta el rock Entonces Yo creo que Pues es Uno de los Primeros Con los que Yo empecé A tomar Las cosas Más serias Porque entonces Él sí me decía No, ¿qué serio? Y Te tienes que venir Este a estudiar Y a tocar Y a tener Un timing Y Él Él También ha sido Destacado Gitarrista Por la Durfee Foundation Entonces Por medio de esa Fundación Que Ciertos Masters Musicians Pueden Pueden Tener Alumnos Yo era una De sus Alumnas Y es la Forma que Entonces No pagaba Entonces Ya tenía Yo ahí Mi clase Y Sobre todo Toqué Mucho En la calle Y ahí Pues te vuelves Con un show ¿No? Tienes como un show En un relojito Y estás Todito Que muchas Horas Y después Pues Estudié También con El maestro Daniel Barjau Composición También estuve Yo en algún Momento Dando clases Porque Lo que he Aprendido Es que Muchas veces La música La industria Musical A veces Te lleva A A A lugares Que por ejemplo Dar clases También Tú preparas Una clase Y también Te vuelves Mejor Cuando tú Eres maestro Porque te van a preguntar El tema De por arriba Para abajo Y por todos lados Y entonces También De manera didáctica Hay muchas cosas Que yo he aprendido Pero yo creo Que mis grandes maestros Pues sí Han sido Ciro Hurtado Daniel Barjau Rubén Izquierdo Un guitarrista Egresado de Berkeley Con el que también Tuve un dueto De guitarras Yo creo que con él Empezó todo Porque vivíamos En Estados Unidos Pero él Pues lo mandó México Lo mandó Becado A Berkeley Y pues Él también Me enseñó Muchas muchas cosas Y con él Empecé a hacer Estas ondas De la música mexicana Con jazz Y con folclor Y todo Y pues Regresé yo a México Y pues Ha sido realmente José Luis Cornejo El que también Tiene muchísimo Que ver Este Este Gran personaje De la industria Para que yo haga También las cosas Como las he hecho Porque Él me decía Ah bueno Si te gusta El folclor Pues Y te gusta El son de la negra ¿Por qué no Haces el guapango? Retos muchos Más grandes Y bueno Entonces vamos a buscar Al nieto De José Pablo Moncayo Para que entonces Te revisen Esa versión Que tú estás haciendo Del guapango Y que todo Tenga Esa veracidad Y esa honestidad Y que no llegues Y que ahí nada más Vamos Todo ha tenido Sus pausas Y creo que yo He crecido Musicalmente También hablando Con este proyecto Y con estos Personajes alrededor Oye Rosalía Justamente Quería preguntarte Porque Me lo Me lo mencionaste Dos veces De que tú Tocaste un tiempo En la calle En Estados Unidos ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué lo empezaste a hacer? ¿Qué te dio a ti? Porque me parece Que justamente Quienes tocan En la calle Se les engrasa La piel Más ¿No? Y entienden Y son más seguros De sí mismos Sí Yo llegué A una comunidad De sudamericanos Para empezar Y pues Ellos tocaban Zampoñas Lautas Quenacharango Bombo Y en algún momento Te vuelves Que también Tú tocas bombo Que también Tocó Flautas Sudamericanas Por la necesidad Del trabajo Yo creo que Esa es la primera necesidad Porque ya venía yo Con cierta instrucción musical Pero de repente Decían Ah pues Alguien tiene que vender Los discos Porque se vendían Los discos Y pues muy bien ¿No? Pero Pues Yo vendía los discos Hasta que yo les dije Oye pero yo también Toco Se tocar A ver Que cante Que toque Hasta que yo Fui ahí tomando También Mi seriedad Entonces Yo ir a los lugares Y yo pedir el trabajo Y toqué en Santa Mónica Que sí En la placita Olvera Te dan Te dan un permiso Porque tú tienes que hacer Casi como un casting De performance O sea ¿Qué performance Vamos a tener En estos lugares? Sobre todo Porque son lugares turísticos Y solamente Ciertas horas Tocas Y te dan ellos La energía Y Es muy organizado El tocar en la calle Pero Vendes discos Y también te dan Tus dólares Bueno Fascinada Fue una forma De trabajo Y una forma También de mejorar Porque estás Toque Y toque Y toque Y llegó un momento En que yo tocaba Diario 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 Si no eran Restaurantes Era en la calle En librerías Y mucho más Refinado Cuando conocí a Ciro Hurtado Porque entonces Empezamos a tocar Museos Y él me decía No, aquí ya no Ahora acá Y me exigía también Entonces Te puedo decir Que en la calle De cargar mi equipo Y de estar así fuerte Porque mis cables Y yo todo armar Y conectar Y llegar A las siete Y que también te van midiendo Tus decibeles Que no le subas Es todo Un trabajo Y también Cuando te dice Llega la policía Y dice Aquí ya no puedes tocar Por alguna cosa Porque se arma un relajo Y todo Pero todo es Muy bien organizado Y Y sí También te vuelves Un profesional De hacer las cosas Bien en la calle Y pues Pero también El crecer Pues era también Dejar de tocar En la calle Claro Sí, dar el siguiente paso No, también Oye Veía un Una entrevista El otro día De Alejandro González Iñárritu Sobre su película La de Bardo Y él decía Que Bueno Como bien sabemos Él se fue a Estados Unidos A vivir Como los otros Dos grandes directores De México Bueno Alfonso está En Europa Pero bueno El punto es que Alejandro decía Que él tenía Un sentimiento De que Los mexicanos Que viven En otros países A veces Se sienten Más mexicanos Que los que incluso Vivimos en México ¿Sabes? ¿Cómo fue tu sentimiento De Pues de estar lejos De casa Y seguir persiguiendo Tu sueño En Pues en Estados Unidos Y estar allá? Sí, tienes toda la razón Sí Me llega Me llegó a pasar Y yo creo que sí Nos pasa Estar lejos De tu gente De tu país De tus De tu comida Si añoras Y sobre todo Te volteas a ver Quién soy Sobre te identificas Entonces con ciertas cosas Y ahora las Las halagas Ahora las Aplaudes Cuando estás acá De repente Todo es De hecho Yo Este Cuando estaba estudiando Pues me llegaban Los videos Los VHS Con los maestros Que decías No Qué vinico La yute Ya sabes No Esos VHS Y decías Es que me tengo Que ir para allá Allá están todos Y ya cuando estábamos allá Pues volteas Y dices Ah Y la gente Que ve tu color de piel Ve quién eres Te dice Y tú Qué nos Qué nos traes Qué nos das Nos vas a tocar otra vez Dust in the Wind No, ¿verdad? Entonces era cuando decías Ay No me traje nada En las bolsas Yo creo que cuando estuve allá Fue cuando más Empecé a investigar Y aprender la música Tanto mexicana Como latina La rumba latina Como la música Sudamericana Y sobre todo Pues Pues ver que La música mexicana Sobre todo Es importante Y tiene una identidad Hay países Que no tienen identidad O algunos Que no No han llegado A promoverse Y nosotros Estamos tan cerquita Que Que de verdad La gente Te pide la música mexicana Y el estar lejos Pues es cuando Cuando también Te das cuenta Que tú Si tienes historia Que tú Si tienes tradiciones Que tú Si tienes Mucho que decir Y que además A mí me pasaba Yo veía a una chica brasileña Y decía Oh Que nos cantará No pretendes Que cante en inglés Entonces es igual Cuando estaba allá Yo decía Bueno Pues la gente Si quería Escuchar el español Y la gente Quería Quería sobre todo Pues lo nuevo Que tú puedes mostrarle Siendo Siendo alguien Que saben Que no es allá Es que justamente Platicaba con Con alguien De los tucanes De Tijuana Y justo que Me decían Que los conciertos Más apasionantes Que ellos tienen Es justamente Cuando van A Estados Unidos Porque Digamos que ellos Son un pedacito De México Que les llevan A Estados Unidos Y o sea Es como Abrazar a tu mamá En el aeropuerto ¿Sabes? O sea Siendo mensajero Como músico ¿No? Definitivamente Te vuelves Tan orgulloso De quién eres Y de dónde vienes Que Bueno Te puedo decir Que yo tocaba En restaurantes Japoneses En restaurantes Toque para Árabes Toque para Culturas Que por ejemplo Hay culturas Que Están alabando Al fuego Al fuego Tienen Creencias Y nosotros Tocando Folclor O sea Hay canciones Que siempre toqué Como el son De la negra Como El cóndor Pasa Como El balacú Y Y también Por ejemplo Cielo rojo Y de repente Estábamos Tocando En bodas De gente De gente De la industria De la cinematografía Y eran Y eran Casos Impactantes En albergue Nosotros Tocando Folclor Música Mexicana Y Y pues Siempre fue un orgullo Es más Vestirnos un poquito Más mexicanos Si tiene que ver O entender Que vales Como Como cultura Como nación Como patria El estar fuera Pero evidentemente Cuando estás adentro Pues todos somos iguales Entonces de repente No 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 notas La La valía ¿No? Lo que Pero cuando estás fuera Que ves tantos colores Que tú mismo Te interesas Por otras culturas Mira A ver este Que come Que Oh Mira que canta Que toca Y es cuando dices A ver Escúchenme ahora A mí ¿No? Este Yo creo que sí No sería quien soy Si yo no hubiera vivido En Estados Unidos Sí Porque la distancia Te da perspectiva Y la perspectiva Te da sabiduría Y te hace valorar Las cosas ¿No? Oye Rosalía ¿En qué momento Empieza ya tu carrera Como autora? ¿No? Porque Digo Me parece que toda esta De lo que hemos platicado Eras más bien como ejecutante Y todo eso ¿No? Pero ¿En qué momento Empiezas ya a crear Tu propia música? Efectivamente Yo empiezo a crear Ya mi proyecto De guitarras Con mis propias Canciones también Y mis propios Arreglos Esa visión Que tenemos De De lo que es Roqueando el Folklore En el 2010 En el 2010 Aproximadamente Donde Realmente Dejo Todo lo que yo Estaba haciendo Que ya venía Haciendo Como sea Un trabajo De tele Un trabajo También Pues con Sony Music ¿No? Era totalmente Otra cosa A tener Nada de seguidores Y a tener Nada Para empezar Algo Algo muy del corazón Algo muy de verdad El decir Tú la música Como tú la quieres decir Y que Esperemos Que también Alguien Le llegue al corazón La forma en que tú Hablas musicalmente Simplemente El escribir Por ejemplo Enversada Popular El escribir Más poéticamente Más metafóricamente Esos gustos Que yo me doy Y E ir creciendo Eso fue en el 2010 Y hicimos un primer álbum Que se llamó Gliese 229 En donde yo primero Quería Pues como Un poco Que la gente Viera que hago Otras cosas Aparte de tele Aparte de que se yo Y Entonces Dejar todo ¿Por qué? Porque la bandera De la congruencia De decir Yo voy por la música Que deje nutrición O la música Quiero pensar Que nos una Quiero pensar Que nos haga Orgullosos De ser mexicanos Entonces De repente La tele se volvió En ese momento Y hasta ahora Algo muy De narcos Y cosas Que Que yo tenía Que decir Bueno O seguimos Allá O ya Seriamente Tocar Aunque me cueste Desde cero Y fue cuando Con José Luis Cornejo Que es Raya Ensamble Pues Él me apoyó En todo lo que es Descubrir un proyecto Hasta pulirlo Hasta ver Cómo va a sonar Con un ingeniero De audio Y demás Y después Venir un segundo álbum Más alto Donde ahora Ya tenía invitados Y hemos Hemos ido creciendo Y yo creo que es un proyecto Que sigue desarrollándose Y que además Por ejemplo En una pandemia Vimos otra posibilidad Que fue Seguir Uniéndonos Con otros países Como España Como Como Cuba Y México En donde tengo invitados Que con sus celulares Y con su Así grabaron Y quisimos hacer un álbum Que ese fue un álbum Que Pues fue del corazón Y además muy sentido ¿Sabes? Porque cada quien en su casa Grababa y nos sentíamos Tan vulnerables Entonces yo creo que Mi proyecto Sigue creciendo Y también se va adaptando De hecho Dicen que Que la música Se adapta Al Al momento En el que vives Y es en la guerra Y hoy Hoy hay guerra En el mundo Entonces Cada vez Lo que yo quiero decir Es En mis letras Es mucho Mucho Unirnos ¿No? Nunca segregarnos Ahora todo está segregado Y yo Lo que más me gustaría Es Que si En algún momento Puedo inspirar a alguien Musicalmente En En tocar Musicalmente También En En alguna canción De amor De perdón De También ¿Por qué no? De desamor Y de desgarre Porque Creo que soy Muy intensa Al escribir Pues Entonces ya sirvió De algo Mi trabajo Oye Rosalia Tienes un proyecto Muy interesante Que Pues fue grabar Un concierto En La Habana ¿No? ¿Por qué decidiste La Habana? ¿Qué te dio ese lugar? Yo tengo muy buenas historias En La Habana Ahorita te comparto Pero Por favor Fíjate que Con Ryan Sample Que es mi disquera Y mi oficina Ellos también Estuvieron Están manejando Aire Milanes Entonces cuando Aire Milanes Viene a México Pues la conozco Y de repente Me invita Ella Tuvo Un evento Que se llamó 15 años En Cuba Y entonces me invita A cantar con ella Como Algunos otros invitados También Y Pues deja abierta Esa puerta De que ya Cierta gente Le gustó mi trabajo Y Empezó a ir A las televisoras A hacer medios Y a A trabajar así El camino Hasta que Empecé a hacer Un concierto Otro Y De repente Dijimos Sabes que este Ya hay que grabarlo En el Museo Nacional de Bellas Artes Que es un área Un lugar muy importante Y sobre todo Pues La La Los cubanos No La responsabilidad De tocar ante ellos Porque Pues te quiero decir Que Para mí Pablo Milanes Es uno de los personajes Más importantes Cuando tú Como compositor Y como cantautor Pues abres Ese camino Y dices Híjole Entonces He podido O pude conocer Ellos me abrieron La puerta también No musicalmente Nada más Sino también De su casa Y estuve en casa De Pablo Donde Tenía una fiesta Y estaba Francisco Céspedes Estaba Carlos Carlos Estos Vela Estaba Este Ahí Cantando Sus hijas Todos cantan Y Pues Yo me siento Muy cobijada Y Yo creo que era también El México Te canto desde Cuba Porque también ellos Aman México Me cuentan Que todas las películas Son de Pedro Fante Todo La referencia Juan Gabriel Todas Las novelas Todo es México Entonces Cuando yo llegaba Me decían A la mexicana Ya Yo ya sé Hacer la tele Y toda A la mexicana Va a tocar Y todo Y pues Yo cuando voy Pues llevo Que si dulces Mexicanos Para que Conozcan Que si El chilito Que si Llevo cuerdas Hemos hecho Hemos hecho Buena amistad Y El concierto México Te canto Desde Cuba Yo agradezco Muchísimo A mis invitados Y que Que lo vean Que lo escuchen Porque además Pues son las cosas Que te van haciendo grande Y que te van dando Fuerza, credibilidad Y también retos Y entonces Seguir Porque pues Un álbum En vivo Te puedo decir Que no tiene Overdose Que fue estrictamente Bien ensayado Y Pues Pues que lo disfruten Porque para mí Es también un goce Y un deleite Y un agradecimiento El todo Todo lo como se fue dando Y que también Me permitan Llevar mi música Y que siga la hermandad Entre países Porque a veces Se malentiende Nosotros Solo hacemos música Y es una bandera Blanca De fe No tenemos Otra cosa Más que llevamos Música Y Y amistad Lo que te decía Rosalia Bueno más bien Lo que tú me decías Es el tema De De cómo la música Puede unir A Países O ideologías Distintas ¿No? ¿Por qué crees Que la música Tenga ese poder Para Traspasar fronteras Incluso ideologías ¿No? Sí Porque El que hace música Hace Algo Bondadoso Algo bueno Es dar Y además Es como que Despojarse No hay otra forma Más que Despojarse De los egos Y despojarse Cuando tú Tocas O cantas Pues es realmente Una veracidad Una verdad Y Creo que Lo hemos dejado A veces A los Antepasados Ya lo hicieron Hay que seguir Practicando Esa amistad En nuestro caso Por medio de la música Porque nos Especializamos En música Habrá otros Que se especialicen En otras En otras cosas En los gobiernos Y sabrán hacerlo Pero nuestra mejor forma Pues es Por medio de la música Y sobre todo Porque la música Siempre nos hace Mejores seres humanos Nos hace Sobre todo Es dar Esa Esa capacidad De dar Y Y el que recibe Pues se le agradece Entonces Por ejemplo Por eso es recíproco La música Simplemente El que te escucha Te está permitiendo No habría forma De yo ser una cantante Si no hay alguien Que me escuche Y es Siempre un dar Y recibir Dar Oye Rosalía Hace ratito Me comentabas De la interpretación Que hiciste Del huapango De Moncayo ¿No? ¿Cómo fue tu experiencia De esta magna obra De Pues del gran José Pablo Moncayo? ¿Cómo fue la experiencia? Fue un reto Para el primer álbum Te voy a decir Nosotros Lo primero que hicimos A nivel más serio Fue un video Un corto Un corto video Que se llama El son de la negra Y lo echamos ahí A las redes Y de repente Llegó el Instituto Nacional De Antropología e Historia Y nos buscó Nos dijo Oye ¿Sabes qué? Estamos haciendo Una recopilación De Del son de la negra A través de los años Porque ya se volvió Patrimonio Cultural De México Intangible Y entonces Tu versión Nos parece Una versión Que tiene que ir En esta recopilación Es un álbum Que se llama El son mariachero Que también tiene libro Y es una investigación Y cuando algo Tan serio Como participar En ese álbum Pues Fue cuando José Luis Cornejo Reensambla Nos dice ¿Sabes qué? Estamos haciendo Bien las cosas ¿Por qué no hacen El Huapango De Moncayo? Y hacemos Un video También Que Que represente La modernidad Del México De hoy Que represente También Este Este Que también le llaman El segundo himno nacional O sea Un papelón También No decimos Que fácil De mucha responsabilidad Entonces Hicimos Dos guitarras Esta versión Pero queríamos Mostrársela A Rodrigo Moncayo Que es Director musical Y pianista También Que es Nieto De José Pablo Moncayo Y Pues lo llevamos A un ensayo Todo muy Petit Comité Y Se lo Se lo expusimos Lo tocamos Le dijimos Queremos Sobre todo Ver Que hagamos Una versión En donde Tenga la esencia Porque son tantos Instrumentos Que de repente Reducirlo a dos Y tampoco Al contrario Que nos Nos dijera Bien o mal Van por acá O por acá Y cuando Lo Se lo presentamos Pues Le gustó Y nos dijo De hecho Hay más obra Deberían de hacer Más obra Y es un Es algo Que tenemos También Siempre Esas ganas De decir Oye Podríamos hacer Un álbum Completo De la obra De José Pablo Moncayo Porque no Nada más Él es Guapango En el mundo Se conoce Solamente Esta obra Pero hay Mucho más Y yo creo Que es algo Es algo Que Es una puerta Que se abrió Y cada vez Pues hay Más encargos Más responsabilidad Y un crecimiento Y Sería para nosotros Realmente Muy importante Porque además Él tiene Las partituras Tal cual Y Pues Le gustó Nuestra versión Hicimos entonces Un video De Guapango Y pues Para nosotros Siempre es un reto Un orgullo Y siempre que la tocamos Sobre todo Pues es Con el respeto De De Del México Que evoluciona Pero que no Pierde la identidad Y O sea Él tiene Las partituras Originales Hechas By hand Por José Pablo Moncayo Ajá Sí 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 O sea Si tú Investigas Pues hay Totalmente Todo un legado Que sería Muy importante También Pues Traer A la nueva Generación De hecho Mi proyecto Es mucho Que la nueva Generación Conozca Para que después Venga Sepa De dónde vino Y también Decirles Que Que nosotros Tenemos Historia Que nosotros Tenemos Identidad Que nosotros Tenemos mucho Que mostrar Y que habrá Alguien en la nueva Generación En la luna Tocando El guapango De mocayo A lo mejor Con un instrumento Que parezca Una guitarra Pero si Nosotros Nos esforzamos En que Se siga Pues ahora Sí que Difundiendo Habrá alguien Que lo logre Y que siga La música Mexicana En cualquier Parte Y en cualquier Formato Además Oye Rosalía También Bueno Lo Tocaste El tema Ahorita Pero el éxito De tu versión Del son Del son De la negra Es impresionante Vi el performance Que hiciste Con Con César Justamente En La Habana ¿Cómo fue El proceso De adaptar Esta obra Esta magna Obra A dos guitarras? Definitivamente Pues es ahora Sí que una Transgresión Porque como tú ves Estamos haciendo Otra armonía Estamos haciendo Otra rítmica Pero lo que es La melodía Que además Los mexicanos Conocemos Y traemos En la piel Y que además Pues en todas Las fiestas El son Empieza El son De la negra Y pues todos Sabemos que hay Que celebrar Hay que aplaudir Que estamos felices De eso se trata Esta versión A dos guitarras Y sin embargo Pues también Con Con lo Con ese Distorsionador Agresivo Y con esa Enjundia Que puede causar También acelerar Los ritmos Yo creo que Te digo Como lo hacemos De corazón Hemos tenido Muy buena respuesta Aunque claro También hay quien dice Híjole Están Están No sé Cambiando la música Mexicana Pero cuando ya Les explicamos Que de hecho Es viajar Hemos viajado Por el mundo Con la bandera Mexicana Con esa fe De difundir Y con esa fe De este De chavos También De querer Pues ahora sí Que mostrarle Al mundo Que aquí Estamos haciendo Música Que seguimos Promoviendo Nuestra Pero nunca Quitando Que siempre va a estar El mariachi Que siempre van a estar Los boleros Las jaranas Siempre van a estar Los músicos Tradicionales Que además Nosotros estamos Homenajeando Es que Te reitero Como lo hablábamos Hace rato De cantar En náhuatl O en O en cualquier Otra lengua Tocar Este Este tipo De obras Que son Patrimonio De la nación Si lo quieres Ver así Es un reto Muy grande Y te digo Es una línea Muy delgada Pero me parece Que en tu proyecto Está perfectamente Justificado La adaptación Que haces Y el motivo Por el cual Lo haces Si yo Siempre busco La razón Positiva Siempre busco Estilizar El tema Pero de una manera Te digo Para homenajear Y Y siempre Engrandecer ¿No? Este El momento Pero siempre Dándole paso Claro Al Al Folclor Tradicional A lo mejor Si yo Viniera De una familia Más tradicional Pues a mí Me lo hubieran pasado De otra forma Pero mi trabajo Es por medio De investigación Y por medio Del gusto También De hacer esa música De hacer nuestra música Pero también Por ejemplo Mi obra La que yo he estado También proponiendo Te quiero contar Por ejemplo Hay una canción Que se llama Casi creo Que aquí te quedas Que habla Precisamente De 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 la La tradición La música Y la raza Que somos Y ahorita Esa canción Que es un guapango Que yo escribí Ahora ya está En versión También Guaraní Que es Este idioma Que pues también Los paraguayos Pues tienen como Lengua materna Y eso es Para mí Lo grandioso Lo importante Lo mágico El poder ¿Sabes? Llegar a esos Corazones Que dicen Oye mira Me invitó Tierra Adentro Que es un grupo Paraguayo Que se especializan En cantar En guaraní A cantar En guaraní Para su nuevo álbum Y pues Cuando saben O se enteran Que yo estoy También escribiendo Les propongo Esa canción Que se llama Casi creo Que aquí te quedas La Ellos la La revierten A guaraní Y la estamos cantando Y ahorita está La están promoviendo Y Esa es como Practicar la amistad ¿Sabes? Yo te doy Y tú me das Que ponemos La voluntad De hacer música A veces Sin decir Pues ¿De dónde eres? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué de aquí? Mejor no Porque está sonando esto Y entonces Tú deberías Yo creo que es Dar Hacer la música Y además Prestarse Para hacer la música Este Con lo que tenga que ser Oye ¿Cuál ha sido tu experiencia De ahora trabajar Con la cultura De Paraguay? O sea ¿Qué te has llevado De De ellos? Pues Veo que también están Tan orgullosos De ser De ser Tan orgullosos De De que En el mundo También ellos Están siendo Ya han sido nominados También Estos chicos De Tierra Adentro De que tienen sus giras Y que la llevan a Europa Y que la gente También Hoy en día Está ávida O hay más Apreciación También Por lo nuevo Por lo diferente Por lo que Lo que no conoces Porque nacimos En otra época Pero Si nos permite Si nos damos Esa oportunidad De seguir Reconociendo De dónde Venimos Pues es Sobre todo No nos vamos A perder En el camino Porque entonces Sabemos Sabremos A dónde Vamos Y ellos También Están muy Agradecidos De compartir Con la música Mexicana Y también Están orgullosos De Pues de También Saber que Hay gente Que nos dedicamos A seguir Difundiendo Folclor Y que Y que no Por eso No nos dejan De buscar De gustar Otros ritmos Y hacemos Fusiones Pero La base Si La base Siempre tiene que ser El portar La bandera Del país Y así como En mi caso Pues yo estoy portando Mi bandera Ellos portan La de Paraguay Que belleza Y nos sentimos Como muy Identificados Cada quien Con lo suyo Que belleza Que belleza Rosalia Oye Tú viste Tienes otra colaboración Interesante Que es en una canción De Eugenia León Justamente ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno Eugenia León Fue Increíble Conocerla En un Increíble Concierto Así que Fueras cosas Increíbles De Javier Batis Donde él estaba También cumpliendo años Y fue En el Zócalo De la Ciudad de México Y La conozco Y le digo Oye mira A mí me gustaría Mostrarte mi obra Y Por primera vez Pues le Le presento Mi trabajo Y me invité A su casa Ella tenía Unos formatos De videos Que invitaba A cantautores Donde Cantaba Con ellos Canciones De los cantautores Y pues Llevé Mi canción Casi Creo que aquí Te quedas La canto Conmigo Pero yo quería Pues ahora sí Que es hacerlo Más Más Seriamente Y la grabamos En un álbum Mío Y tengo esa versión En donde también Está tocando Sergio Ballín La guitarra eléctrica Y poco a poco En esta amistad Musical Se fue abriendo Que mostrarle Más de mi trabajo Y entonces En un álbum De ella Ella me invita A cantar Vivan las mujeres Esta canción Que le han otorgado El nombre De la primera Ranchera femenina En un álbum Doble Donde sale Nominado A los Latin Grammys Pero en ese álbum Doble Que este También Me grabó Una canción Que se llama Le perdí el gusto Al respiro Que la volvieron Norteña Y pues este álbum Pues ha sido También muy importante En mi carrera Porque es un álbum Nominado Que a mí me ayuda Como O me otorga Ese crédito También Como compositora Entonces Bueno Pues ya se abrió Esa amistad musical Y demás Y ahora en este Nuevo álbum De Eugenia Ella quería Un álbum Un poco más De cantautores Un poco también Con esa raíz Folclórica Y Me entero Que ella comentó En algún momento Que no Nadie le había escrito A ella una canción Específicamente Sino que ella Pues de repente Ve cierta canción O pide canciones Ya Mira Existen Y pues Busca Y cuida mucho Sobre todo El lenguaje Que Y cuando me entero Yo de todo esto De la palabra Tan importante Que ella Como que quiere cantar Y con qué referirse Y con qué inspirar Y con qué Sobre todo Pues que es una persona Que en México Es tan importante Y en el mundo Pues escribí Escribí esta canción Para ella Que se llama Reza en voz alta Porque Pues yo Cuando pienso en ella Digo Bueno es que ella Cuando canta Reza en voz alta Entonces Pues con la fe De verdad De que le gustara Y Pues igual Le gustaba Y me decía Bueno me gusta Pero no es para mí Entonces pues Yo busqué También los elementos A ella Le gusta mucho También mostrar Su amplitud De registro vocal Donde empieza a cantar Y de repente Pum Entonces había Esos requisitos Y yo pues Ahí estaba Y fue interesante Porque fue En el año Que yo me rompí El brazo Que no sé El pasado ¿No? En el año pasado Que yo andaba Todo esto Se fue para atrás Entonces No podía tocar Guitarra Bueno y todo Pero pues La melodía La letra Y todo Yo ya Ya la tenía ¿No? Y se la mandamos Se la mandamos Y le gusta Y ella ya había Cerrado el álbum Pero pues Felizmente Lo reabrió Y graba Reza en voz alta Y pues De Le perdí el gusto Al respiro Que es una canción Totalmente De desamor A lo intenso Que es Reza en voz alta Porque yo creo Que escribo Muy intenso Y Pues me siento Muy muy Feliz Sobre todo Porque Ella le da Credibilidad Fuerza E interpretación Y sobre todo Que yo digo Que esa canción Es de Eugenia Yo nomás La escribí Justo te quería Preguntar ahí Rosalía ¿Cambia mucho Tu proceso Creativo En el momento En que escribes Algo para ti O sea Es decir Para tu obra O para alguien más Tienes toda la razón Si cambia También he escrito Para niños O también he escrito También por ejemplo Como le llaman Por encomienda Y apenas Este El año pasado También hice una canción Para La güera Rodríguez Que es una heroína Mexicana Que además Se hizo como Un festival En donde muchas Cantautoras Escribíamos Para heroínas De la independencia Y casi No conocemos A las heroínas De la independencia A los héroes Y a lo mejor Se conoce A José Ortiz Dominguez Y cuando a mí Por selección Así Me toca a mí La güera Rodríguez Que también Es una encomienda Es una investigación Totalmente Pues Es una heroína Mal vista Hasta hoy Mucha gente Pues O es más Se le quiso Como desvanecer Sus logros Precisamente Pues por su Su vida privada O su vida Que Que ella era Una Una Espía Y como Era muy encantadora Y bella Dice la historia Pues Sus encantos Los utilizaba Para obtener Información Vitalicia Que además Era Súper importante Y dicen La historia Que también Tenía que ver Es con Turbite Y bueno Entonces Esa encomienda O hacer Esa canción En donde Yo lo que celebro Es a la heroína Pues es Otro tipo De lenguaje Es un tipo De lenguaje Donde Donde Celebro Y honro Su vida Como una mujer Heroica Que además Es la primera mujer Que consiguió Un divorcio Legal Y sobre todo Con beneficios Ya legales Y es una Primera La primera mujer Feminista O sea Es una historia Muy importante Y me gustan Esos retos Y cuando me lo dejaron Pues Pues Hacerlo Con el lenguaje Honorable Pero entendible Pues Para mí Ese tipo de retos Me encantan O también Escribir Para niños Por ejemplo En un Más didáctico De aprendizaje Donde precisamente Acabo de recibir Un 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 reconocimiento Como compositora En los Latin Grammys Por Escribir También Para niños Que totalmente Es otro lenguaje Pero Pero también Con 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 esa Con ese gusto Porque también No se le subestime A los niños Que a veces se cree Que no va a entender O no lo va O no lo va a poder Pronunciar O Cuando al contrario ¿No? Nos dan vueltas Entonces Ha sido Pues una Una parte De mí El escribir Que El momento En que Ya se Se abrió O ya me permití Conocerla De mí Pues me encanta Y Y ahora sí Ya no me veo Sin componer Al contrario Yo creo que A veces me apena Porque me mandan Canciones Y yo digo Híjole Pero yo también Tengo que luchar Por la obra Que yo escribo Y Y pues A veces He estado con que Bueno vamos a escribir Juntos Para que Porque Vestir una canción Y desde que nace Y que todo Es Muchísimos años De trabajo Y Y entonces pues Darle primordialidad A lo que yo escribo Para yo también Promoverlo Sí tiene mucho que ver Con la forma Que le escribo a Eugenia Y tiene mucho que ver Con la forma Que les escribo A los niños Pero Me adapto Pero sí Tiene que ver Yo creo que ya Un estilo Porque me gusta mucho La metáfora Sí tiene que ver Un estilo Ya que tengo Y que qué bueno Que ya les guste Oye Rosalía Me parece muy interesante Que le hayas escrito Una canción A la güera Rodríguez María Ignacia Rodríguez ¿No? De Velasco Este personaje De la independencia Mexicana Ahora Yo te quería preguntar ¿Cómo haces Tu research En este caso Porque sabemos Que hay material Histórico Muy sesgado ¿No? Y hay autores Que su veracidad No es Vaya ¿Me entiendes? ¿No? O sea ¿De dónde sacabas Tus fuentes Más Fidedignas Para poder escribir Algo De esta naturaleza? Lo que más me He aprendido Porque sí Hay Y además Como tú Lo acabas de decir ¿No? Porque haya Informaciones Fidedigna O veraz O O lo que te vas Dando cuenta También es que O comprendes Es que El que quiere informar Pues también Acomoda Al beneficio Que quiera O dar O otorgar O desotorgar ¿No? Este Ahí está La palabra Buena O la palabra Mala Y Pues yo Yo creo que Lo que más Me enfoco Yo siempre Es en En Buscar La investigación Pero también Muchos de nuestros Abuelos Tienen buena Información Si tú Dices La abuela Rodríguez Hay mucha gente Que todavía dice Ah sí Porque ella Y tú dices Ah ray O sea Increíble ¿No? Y Yo creo que Hoy nos hemos Permitido Más Voltear a ver Los logros De las personas Que Pues Ahora sí Que sus Preferencias O qué sé yo Y Te puedo decir Que El que cuenta El cuento Es del que Lo cuenta ¿No? En mi caso Mi cuento El que yo canto Pues Pues yo le quise Dar Esa Esa Ese homenaje ¿Verdad? Y así es como yo lo canto Como yo lo cuento Y Y seguramente habrá quien diga Todo lo contrario ¿No? Pero es que era una tal Porque Porque también Pues Ahí mismo También está La iglesia Y había muchas Cosos que Pues que Que Yo no estuve ahí También ¿No? Podrían decir Si tú ni estabas ahí Pero Como la historia Es de quien la cuenta Pues yo he querido Contar Una Una versión Primero Como Como una mujer Que Que yo a veces digo Pues es que Yo quiero pensar Que Si una mujer Le escribe a una mujer Tiene que ser Primero con Con orgullo Con Aplaudiendo su trabajo Aplaudiendo Que además Antes pues Tenía sus hijos Que además La historia Muchas veces Pues es Es más ruda En el aspecto De una mujer Que sea bella Que además Era criolla Que era blanca Que además También Entonces Yo creo que De mujer a mujer Le escribí Y sobre todo Con la encomienda La encomienda era Vamos a Aplaudirle A la heroína Entonces Esa fue Como que Mi investigación Unir Lo que más Se repetía Porque hay cosas Que se repiten más Por ejemplo Que ella era Una espía Entonces Hay cosas Como más Importantes Como eso Que se dice Está bueno Entonces En común Estamos todos De acuerdo Que era una espía En común Estamos de acuerdo Que era una criolla En común Y hay cosas Un poco más turbias Por ejemplo Yo no sé Si realmente Si fue Novia de Iturbide Sí Y muchos libros Sostienen Que tenía una relación Con Iturbide Pero Exacto Pero además A mí Ni me Me dijeron Que buscara eso Entonces Claro Sí A mí me dijeron No sea usted Chismosa No Yo creo que Es La encomienda Y Ser Sobre todo A mí me gusta Mucho Que mis canciones La puedan escuchar Mis sobrinos Y mis papás Y mi mamá Y decir Oye Es arte Lo que estamos haciendo Belleza Es música Es del corazón Es México Es Ay me encanta ¿No? Y que yo Me pusiera Como que A medio que A confundir El tema Pues no Como que hasta Yo misma diría Que tontería ¿No? Entonces en mi caso Es lo que es más común Y sobre todo Lo que más Nos importa En la historia Pues es lo que realmente Nos dio libertad ¿No? Entonces ella puso Un granito de arena O muchos Pues yo Los que he querido Resaltar Y de ahí Me ha surgido Que me dicen Oye Vas a hacer más música Para los héroes Y pues Dices Híjole Pues sí También me encantaría Y sobre todo Que es música Más estilizada ¿Sabes? Que además Hoy en día Una mujer Puede decir ¿Sabes qué? La abuela Rodríguez También nos representa Yo quiero ser como ella Yo creo que ese es Mi trabajo Que la gente Los más chavos De hoy Digan ¿Sabes qué? Eso me interesa Si hay gente Que a lo mejor También Tiene Tiene Dificultades Como mujer O como hombre O que sea Pero pues que Van siendo héroes Pues eso es lo que A mí me inspira Oye Rosalia Yendo ya a las últimas Preguntas Considero a Sergio Vallín Uno de los mejores Guitarristas De México ¿Cómo fue Colaborar con él? Pues mira Te voy a contar Hace algunos años Me tocó En algún avión Que nos Nos conocimos Yo trabajaba Con un guitarrista Que se llamaba Miguel Ángel Lozana Y este Y por medio De José Luis Cornejo Que es mi Manager Productor y todo Nos presenta Y pues le parece Interesante Lo que estamos haciendo Que son dos guitarras Que Y él pues también toca Acústica y eléctrica Y ya Pasó el tiempo Entonces cuando Viene este álbum De Ah bueno Mi guitarrista Ese Fallece Y ese primer álbum Pues Pues Que hice con él Pues tuvo padre Y todo Pero En el segundo álbum Pues quisimos Ahora sí Retomar a pura Rosalía Ya no Tanto el dueto Sino pura Rosalía Con sus canciones Y entonces Invitamos A A Sergio A Jim Que pues es El máximo Representante En el mundo De lo que es el rock Porque Pues Tú te impactas De sus giras ¿No? Tú puedes estar en África Y que Y además Por años Lo han logrado Entonces Para mí Pues Era muy importante Sobre todo Que Escuchara Mi trabajo Y que también Pudiera Verse Que puede ahí Participar Porque puede A lo mejor Te gusta el trabajo Pero es que no me veo ahí No es lo mío Para mí Lo más importante De invitar A guitarristas Es que ellos Es que ellos Traigan sus propios pedales Y Si les mandamos El arreglo Porque si hay un arreglo Pero decirles Pero Haz lo tuyo Déjate ser Siéntete cómodo Proyecta Siempre dejamos Un gran solo Para que también Ahí se luzcan Entonces Y también creo Que el éxito También de que quieran O que me permitan Escuchar mi trabajo Es que Hacemos cosas Muy diferentes Yo les propongo Un guapango Y ellos Traen su rock Si pues Lo sacas De la zona De confort Y ellos A ti Y hasta Al ingeniero Hasta Al que Mezcla Dice Es un gran trabajo Y Y Pues Además de que le dije Mira Te voy a decir Va a estar Javier Batis Mike Stern Va a estar César Huesca Va a estar Y Pues Sobre todo Julio Revueltas Que son guitarristas Así Nada que ver Raúl Greñas De Luzbel Que han hecho También historia En sus propios Géneros Y También yo creo que Yo creo que Si les gusta Decir Sabes que Quiero participar Porque Yo firmo aquí Y el otro firmo aquí Cada quien con su marca Y Puede ser un álbum Interesante Puede ser un álbum También Para la historia Y para mi historia Pues son cosas De verdad Que Siempre voy a Agradecer Y Cuando Cuando un Sergio Ballín Dice Sí Sí Que estoy Toco contigo Y Y pues Viene un nuevo álbum En donde Cada vez Pues el reto Es más complicado Ya Ya grabó Paul Gilbert Y Ajá Y en un guapango No Yo me muero Por venir Por escuchar Sí Porque además Me gusta mucho La mexicana Dice que él Ama la película De Coco Ok Su hijo Este Dice No La música mexicana Este Y él Por ejemplo Él nos Nos recomendó A Mimi Fox Que es La La única guitarrista Que está en la disquera De Steve By Entonces Es una jazzista Y ella está tocando Una pidecua Conmigo Entonces Ya también grabó Viene ahí De milanés Que Tanto me han invitado A cantar con ella Que yo ya leí Le escribí una canción Que se llama Ay de mí Que tengo suerte Entonces Viene un álbum Muy importante Que Yo creo que Hay mucho corazón Y hay mucha voluntad Y hay música Que han querido Hacer la música ¿Sabes? Este Olvidándose De qué géneros Viene Y todo Y sabes Que creo que Además es un álbum Que suena A México Fue en México Con los invitados Que aplauden La música mexicana Y que bueno Para mí es un goce Ahora que lo oigas Es así Maravilloso El escuchar A estos grandes personajes Y que además Vienen más Porque Porque Este Pues Están por salir unas Pero pues Estamos otras Que ya Están así Grabándose Y Pues quiero que lo escuches Y que también Me estoy dando Mis chances También de O oportunidades De invitar A otros Músicos Que no precisamente Sean guitarristas Oye Rosalía La mayoría De los músicos Bueno No podría A ver Me voy a retractar Muchos músicos Me incluyo A veces podemos Ser un poco Celosos En el tema De invitar Alguien a colaborar A nuestra obra ¿No? ¿A ti te costó Trabajo El tema De De abrir tu obra Para que Los demás Puedan intervenirla? No Al contrario Yo creo que Al contrario Porque también Te puedo decir Que hay muchos Que me han dicho Que no O sea O sea Al contrario Yo creo que El abrir mi obra Es siempre Pues yo ya tengo El no Entonces Invitar Y que te digan Que sí Al contrario Yo creo que Pues es Bienvenido Es decir Sabes que Tú me das Valor A lo que A lo que Yo escribo Tú me das Certeza De que estoy Haciendo algo Bueno Me estás Apoyando Estás impulsando Estás también Queriendo verte También Con otro Punto de vista Porque Pues de repente Es algo Como tú dices Que te saca De otro Otro camino Para Para hacer Mi propia historia Entonces al contrario Al contrario Yo creo que Yo entre más Escriba Y sobre todo Siempre que pienso ¿Qué canción Estrellitas Estrellitas Se alinean Y me dicen Que sí? No hombre Yo soy más Agradecida Y pues Más feliz Haciendo la música Qué belleza Es algo Que yo tengo Que trabajar Que a veces Me cuesta Trabajo Como que Abrir ¿Sabes? O sea Es un poco Así como Que está mal Porque como dices Te pueden aportar Más cosas ¿No? Pero Es algo Que estoy trabajando Rosalía Oye ¿Con quién Te gustaría Colaborar? Ay a mí ¿Con quién Bueno Por ejemplo Yo tuve la oportunidad De conocer A Nuno Betancourt Ok En Los Ángeles Pero fue muy interesante Porque Este Pues en ese momento Yo no tenía Este proyecto Y en su momento Pues fue muy padre Que yo ahí andaba Tras mamelinas Y él tocando Y ella me decía Ah ¿Qué onda Rosalía? Entonces ¿Qué? Y como admiradora ¿No? Porque Teníamos gente En común Entonces me decía Oye vamos a ir Me dice un cuate Oye vamos a ir A una fiesta Así De un amigo Así Se llaman Nuno Y llega Nuno Betancourt Y yo Porque Lo interesante De vivir en Los Ángeles Es que todo mundo Se conoce Todos son cuates Y bueno Muy bien Entonces yo creo Que es uno De los Pues De los grandes Sobre todo Rockero Sobre todo Que a lo mejor Puede ser algo Interesante Para él Y hacer algo Algo diferente Es uno de los grandes Que a mí por ejemplo Me gustaría Ahorita por ejemplo Ya retomaron Y pues también Ver en qué momento También es Bueno para él ¿Verdad? Que digas Sí Pero por ejemplo A mí me han dicho Que Santana Y yo luego Dijo ¿Cómo se llega Hasta allá? Pero Ha pasado Por ejemplo Lo de Paul Gilbert Pues tuve la oportunidad De conocerlo En México Y Pues me dice No pues vamos a decirle A ver si Y me dice A ver Tráete tu guitarra Yo dije No pues nos escribimos Por correo Le mando ¿Verdad? No Dijo Tráete tu guitarra Y ahí empecé A enseñarle Lo que hacía Y Igual con Mike Stern Así de No bueno Pues le escribimos ¿Verdad? No Tráete tu guitarra Y corre Por la guitarra Al estacionamiento Y verte Pues Es lo que eres Haces guapangos Y le estás mostrando Tu música Y de verdad Eso es lo que aprecian Que tú estás enseñando Algo de México Que no sé Pero yo veo Que mucha gente No se había dado cuenta Y siempre estamos Viendo A ver Que está sonando Para hacer lo mismo A ver Que está sonando Y no Este proyecto Es mucho Muy muy Eh Pues así Que fuera de lo De lo normal Diría yo Es como anormal ¿Sabes con quién me encanta? Perdón que te interrumpí Rosalia Discúlpame No no Dímela de verdad ¿Sabes con quiénes Me encantaría verte a ti Y colaborar? Así si me dijeran Me encantaría Verte con Con este Jorge Drexler Sería fabuloso Y esto va a estar Un poquito raro Pero me encantaría Verte hacer algo Con orquesta De Pérez Prado Sería algo Bien chido Fíjate Que sería increíble Y tengo Un poco La conexión No estaría mal Estaría increíble Y sobre todo Que este A mí me también Me saca a mí De mi zona De confort A mí también Es un súper Son retos Así que Si es Buscar el tema Si es componerlo O si a lo mejor Es de Pérez Prado En este caso ¿No? Este Sí Yo creo que Cada vez Que yo platico De mi proyecto Pues más se me enchina La piel Y más Sobre todo Además Más responsabilidad Hay mucha gente Que me dice Oye Pero es que Faltan más estados Has cantado De este Del otro Que si de Mérita Que si de Guadalajara Que si de Veracruz Uh Faltan muchas áreas Muchas zonas Yo a veces Le digo a la gente Escríbanme ¿Qué se les ocurre? Porque a mí también Esas ideas Como tú me das ahorita Pues me abren caminos Me abren panoramas Y te das cuenta Que El no ya lo tienes Una vez Me acuerdo Que yo quería Escribirle a Yo quería Así como dices Tocar con Pues el máximo El que metió El heavy metal Al México Que es Raúl Greñas De Luzbel Y un guitarrista Me dice Te va a hacer llorar Porque además ¿Cómo que fue el color? Y además Eres mujer Yo no Y le escribí directamente Así con todo Mi corazón Querido Greñas De Luzbel Yo hago esto Esto Y entonces Y me dice Y me dice Yo ya te había visto Y me gusta Te vi En Foro 11 Y me gusta lo que haces Y sí Entonces no Yo creo que Soñar es importante Y no No hay límite Y si tú me dices Con Jorge Yo digo Pero Pues ahí está la fe Y ahí está también El trabajo De mandar un trabajo Muy serio Y de un trabajo En donde Ojalá que se vean También Ahí también Plasmados Oye Rosalía ¿Piensas que En la industria De la música Sigue existiendo Esta brecha De manera palpable Entre las mujeres Y los hombres En cuestión De oportunidades? Seguramente Habrá quien Tenga Sus anécdotas Yo por ejemplo En mis anécdotas Te puedo decir Que Mi proyecto Si ha sido musical En el aspecto De Ciertas cosas No hacer También como mujer Pero no No creo que Por no tomar La oportunidad O porque no Tuve la oportunidad Hay cosas Que a lo mejor Yo soy una chava Muy tradicional Y hay cosas Que no hago O cosas Pero yo Hoy en día Al contrario Pienso que Hubo mujeres Que tuvieron Más problema En abrir Nuestro camino Que hoy Muchas chavas Tocamos Y muchas chavas Pues Difundimos Ya creo Ya creo que Es menos Seguramente Ha de ver Anécdotas Pero no No me gustaría Generalizar Que Que todavía Está todo Cerrado Yo creo Que más bien Como mujer Yo hay cosas Que no hago Hay cosas Que me atrevo Pero a lo mejor Yo Yo en el aspecto Como más achapada La antigua Me gustan ciertas Cosas Que se yo Pero de que Todos los campos Están abiertos Ya Todos están abiertos Yo creo que Más bien Es la elección Y la carrera O el camino Que tú quieres Darle a tu trabajo Por lo cual En otros lados A lo mejor No busco En mi caso Pero yo creo Que Una Janis Joplin Ya abrió camino Una Mercedes Sosa Ya abrió camino Y yo creo Que sería mucho Decir que Este Que no agradecemos Al contrario Por ejemplo Una Eugenia León Que ya Hizo Una gran Gran historia Y que a nosotras Las mujeres De esta generación Pues ya Estamos como que Más en blandito Oye Rosalía Te voy a hacer La última Pregunta ¿Qué le puedes Recomendar A Pues todos Estos jóvenes Que están buscando Un espacio Para que Para que su música Resuene Pues en los corazones De la gente Y poder vivir De la música Tú has tenido Una amplia trayectoria Y has vivido Altibajos ¿Qué consejo Les podrías dar A estas personas? Yo creo Que El máximo Y el primero Sería El básico Que es estudiar No hay Otra forma El arma Principal Yo creo Que por ejemplo Se van a acabar Los formatos Musicales Y en nuestro caso Que el formato Ya cada vez Es más difícil Vivir del formato Musical Que es intangible Pero los que Toquen música Los que toquemos música Somos los que vamos A seguir Superviviendo Y así Venga Pandemia O lo que venga Pues nosotros El llevar La música Esa arma Que tenemos De hacerla En cualquier lugar Donde estés Pues ese yo creo Que sería Tanto el básico Como el más importante Porque además No se acaba De estudiar Ni de practicar Nunca La evolución De uno mismo Y el mejorar Porque además Habrá otras carreras Donde más chavillos Se acabe Nosotros Nuestra responsabilidad Es ser mejores Cada vez Cada año Cada disco Cada concierto Entonces yo creo Que el estudiar Que es el básico Como el que nunca Se va a terminar Rosalía De verdad Ha sido un honor Tremendo Poder platicar Contigo Poder conocer Más De tu Grandiosa visión Porque la neta Pocas personas Son las que Para empezar Me diste la lección De abrirte más A las posibilidades De que otros Entren en tu obra Y también Algo que Que respeto Muchísimo Es la parte De que tomes Cosas Quizás Del pasado Para traerlas Al presente Y ponerles Tu toque Sin perder Nunca Su propia Esencia De verdad Fue un honor Conocerte Y Estoy seguro Que vas a lograr Muchísimas cosas Porque aparte Tienes un ángel Súper cañón Tienes una vibra Increíble Y se te van a ir Abriendo Muchísimas Muchísimas Puertas De verdad Rosalía Muchas gracias Pues gracias A ti Y yo creo que Pues también Podríamos practicar La amistad Porque Tú eres un gran Músico Y también Para mí Es un honor El que tú Me escuches Y que escuches Mi trabajo Que es lo que Muchas veces Solamente pedimos Yo te puedo decir Muchas cosas Pero Cuando tú Escuchas mi trabajo Es cuando dices Ah Ok Entonces Además tú Como músico Pues Para mí Es muy importante El que tú Me entrevistes Y el que Platiquemos Y el que De aquí a lo mejor Pueda abrirse Un camino Y decir Oye mira Yo tengo esto También Porque no Porque Porque si no Cómo crecemos Y cómo seguimos Los mexicanos También Haciendo la nueva generación De nueva obra Que no sea solamente Seguir con Con la obra Que ya otros Lucharon por ella Nuestra nueva obra Hacerla crecer Y difundir Y decir Esta generación Estaban locos Pero cómo aportaron Cómo quisieron Cómo se unieron Y sobre todo No cerraron Sus puertas Porque como te comento Hay gente Que también me ha dicho No Por sus cuestiones Lo sé Pero los que dicen Sí Pues seguir el camino Y que Y que la música mexicana Que tú también Estás haciendo Pues también pueda compartir Con mi visión Y al contrario Yo creo que para mí El que tú me escuches Tanto platicar Mis experiencias Mi 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 forma De De conocer La música Pues también A mí me encantaría Conocer Cómo tú Conociste la música Y cómo también tú La escribes La expresas Y tu punto de vista Pues a mí también Me hace crecer Y me hace tener Mucha emoción De poder hacer algo Juntos también En una de esas Terminamos siendo Algo juntos Rosalía Y tú Intervienes algo mío Y yo algo tuyo ¿No? Oye Rosalía ¿Cómo te puede encontrar La gente? Bueno Toda la información De tus conciertos Se publica en tus redes ¿No? ¿Cuáles son tus redes Rosalía? Para que la gente Te busque Rosalía León Oficial Ahora sí que en todas Las redes En las plataformas De su preferencia Y pues que me sigan Y sobre todo También que me digan Que les gusta Que quieren escuchar Porque hay canciones De regiones Muy pequeñas Que es la forma Que podemos hacer Que no se pierdan Que se sigan Y transmitiendo Que no se desvanezcan De voz en voz Sino que pues Las plasmemos grabadas Y también que Que pues También yo acepto La crítica constructiva ¿Por qué no? Pero también pues Ahí van a saber Que si mis conciertos Que si el nuevo Álbum Así que pues Rosalía León Oficial Y pues Mi corazón Y mi agradecimiento Pues querida Rosalía Te mando un abrazo Gigante Y pues Seguimos en Supercontacto Gracias Javier Pañagua Éxito Y bravo Gracias Rosalía Te mando un abrazo Y te mando un abrazo Y te mando un abrazo